Hola que tal buen día y feliz domingo para ustedes en Colombia y en el exterior Bienvenidos a www.eldiario.com.co Desde este momento de video les vamos a estar presentando nuestra edición dominical Y para ello me acompaña Mónica Osorio Mónica buen día Buenos días Oscar y un feliz día a todos ustedes Hoy tengo el gusto de invitarlos a leer en nuestra sección dominical la página del personaje Donde destacamos a Carlos Fernando López Un maestro piano experto en música colombiana que trabaja en el Ministerio de Cultura También tenemos la separata de las artes Les presentamos allí la revista Alev Dirigida por Carlos Enrique Ruiz Que cumple 48 años de circulación continua También tenemos la crónica del periodista Ángel Gómez Allí narramos una historia de amor nunca antes contada en el Rincón Clásico de Pereira Un lugar con historia en la ciudad Mónica muy bien y contémosle a nuestros electores Que llevamos en Página Verde y esa es la última Claro que si Oscar en Página Verde les contamos Que las bolsas plásticas de plátano no se están recogiendo en Risaralda Y pueden generar problemas ambientales Y finalmente en esa es la última La asamblea se le vino encima al director de la Cárdena por no atender los llamados de la corporación Lo van a demandar ante la Procuraduría Mónica gracias por su completa información Y en el dato del día Hoy juega Deportivo Pereira de visitante frente a Barranquilla Es el primer partido del técnico Jairo Chiquiaguirre Estas son las noticias en www.eldiario.com.co En redes sociales nos encuentran como el diario Herotun Mónica que tenga buen domingo Mismo para usted Oscar y un feliz día a todos ustedes Y que no se nos olvide Nos vemos en el diario ¡Gracias!